Y frente al escándalo de Odebrecht, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que en las investigaciones que ha desarrollado el ente acusador frente al proyecto del río Magdalena no hay indicios de corrupción. Al menos en las obras de la empresa Odebrecht que se desarrollaron para la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, la fiscalía no encontró indicios de corrupción en los contratos que se dieron entre los años 2009 y 2014. Así lo reveló el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Dijo además que están avanzando en el análisis de otros contratos a nivel nacional y que espera anunciar resultados pronto. Frente al proyecto de Ruta del Sol 2, Álvaro Mantilla, asesor de Odebrecht y exdirector de Envías, afirmó ante la fiscalía que nunca supo de irregularidades en este proceso. La entidad continúa con las indagaciones en este caso, en el cual presuntamente se habrían pagado 11 millones de dólares en sobornos.